sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo por aquí un invento casero veamos está elaborado con una caja octagonal de la que se usa para las instalaciones de los focos de nuestros hogares aquí en la parte de la cubierta tenemos un reciclaje que es de un televisor el televisor pues es de un plasma y traen partes que no trae marca ni nada y nos permite reciclar estas partes para poder anexarlo a la caja también estoy utilizando dos puertos usb que los he reciclado de una de un cargador de cigarrera de vehículos que ya no se utilizaba y el display que nos va a indicar el trabajo de consumo a través del puerto usb cuáles son las ventajas de esto pues bien si nosotros en casa tenemos celulares que pues en algunos casos utilizamos cargadores y son demasiado lentos cuando un teléfono está descargado si tú conectas en un cargador de estos que a veces son de baja gama pues va a decir que se te va a cargar en unas 6 horas 7 horas y a veces necesitamos tener carga rápida en nuestro celular claro que la carga rápida también puede con el tiempo dañar la batería pero en emergencia sirve yo en lo personal me gusta la carga rápida y nunca he tenido problemas que se me dañen la batería por lo tanto yo sí recomiendo que la carga rápida pues si funciona en vamos a ver unas pruebas con estos cargadores en porque en su mayoría pues algunas veces dicen un amperaje de salida bastante bueno este dice que entrega dos amperios de salida pero lo vamos a comprobar vamos a conectar en este puerto usb este cable que vamos a comprobar en la salida siendo de dos amperios vamos a intentar encender este bombillo con cinco voltios este foco puede funcionar claro que no va a funcionar con todo su brillo pero si funciona y tendría que iluminarse pero veamos siendo dos amperios no nos entrega nada de brillo que indica que el amperaje que nos entregan estos cargadores es bastante bajo es por ello que la carga es demasiado lenta este no nos dio resultados voy a comprobar este otro lo conectamos y vamos a comprobar si logra encender el foco tampoco no fue posible veamos no enciende con dos amperios se tendría que iluminar muy bien habiendo comprobado esto pues este dice que este nos entrega 1.5 en su salida pero si fuera 1.5 igual lograría querer encender el foco ahora vamos a comprobar el casero que es realizado lo vamos a conectar también esperemos que se encienda ahí podemos ver en el display que nos indica 5.5 voltios en el display azul pues podemos ver que el amperaje en este momento es cero pero hoy vamos a hacer la misma prueba con el foco vamos a conectar este puerto este cable usb lo vamos a ubicar por aquí para que ustedes vean y lo voy a levantar un poco más la idea es que se vea bien ahí muy bien teniendo ahí conectado vamos a comprobar este foco de 12 voltios veamos y como pueden ver el foco se enciende eso es lo que yo les mencionaba que aunque este foco sea de 12 voltios pero si hay una corriente capaz de mantener la potencia pues el foco brilla y como pueden ver el voltaje no cae y si nos indica un consumo veamos 1.5 amperios de consumo el foco estando con un voltaje de 5 voltios caso contrario que con nuestro cargador usb no pudimos lograr y es por ello que ahí pues se retardan mucho lo que son las cargas verdad de los celulares muy bien he dicho eso vamos a hablar de algo bien importante también en los cargadores de celular pues no vamos a decir que son malos porque no pero si la calidad va a depender del costo económico que esto represente ya que en muchos casos si nosotros compramos un cargador de de un costo pues bastante elevado probablemente sea un cargador que si nos va a responder en la carga pero si nosotros compramos un cargador de baja gama pues lógicamente el el este rendimiento de este va a ser un poco baja verdad yo he tenido inconvenientes que cuando he querido cargar estos teléfonos samsung que las baterías demandan una carga de más de casi 2 amperios en algunos momentos poquito más de 2 amperios pues con estos cargadores incluso a veces los he dejado toda la noche y han amanecido que con un 70 80 por ciento por lo tanto no me ha dado resultado sin embargo al conectarlo con este cargador nos va a dar el beneficio que nos va a cargar el teléfono vamos a conectar este cable usb nos va a cargar el teléfono de forma rápida por ejemplo si lo conecto veamos inmediatamente nos indica un consumo 2.1 amperios de consumo para el teléfono y pues aquí nos está indicando que se carga en 8 minutos considerando que este teléfono pues está en un 96 por ciento de su carga veamos ahí pueden ver así que me dirán qué es lo que tiene internamente este cargador pues se lo voy a enseñar en prácticamente quizás no nos vamos a enfocar en los conectores porque ustedes ya saben cómo se conecta un conector usb ya tengo vídeos también que hice un toma de cómo se conecta cómo se conecta el display por lo tanto pues no nos vamos a enfocar en eso pero si nos vamos a enfocar en el tipo de fuente que vamos a utilizar para un cargador de carga pero un cargador de carga rápida también va a depender mucho el desempeño de utilizar un buen cable usb por ejemplo veamos aquí tengo este que bastante doble incluso pudieron ver que levanta amperaje de 2 amperios en el display y pues no tenemos inconveniente vean cuando quitamos esta cubierta por aquí pueden ver que he conectado el display que está en este lado y por aquí tengo el puerto usb para no estornillarlo por la parte de afuera pues le pegado internamente con el plástico fundido de este mismo material utilizando el caustín cortando pedacitos de plástico haciendo que se derrita y como si de una silicona se tratase pues lo he sostenido aquí y ha quedado bien fijo podemos conectar el cargador y no da ningún problema pero bien aquí viene lo importante del tema aquí pueden ver que aquí tengo la fuente veamos esta es la fuente que estoy utilizando y vamos a ver un caso bien importante y la gran diferencia que vamos a tener cuando utilizamos una fuente de estas que son bastante completas y que nos entregan una buena corriente con la comparación de una fuente de un celular que si pueden ver pues la electrónica que tienen es bastante pequeña no tiene muchos componentes y aparte de eso pues el transformador chopper que viene allí bastante pequeñito veamos por lo tanto pues su eficiencia de trabajo es más baja incluso podemos ver el reducido amperaje desde la entrada de la alterna tiene un puente rectificador tipo smd el cual estos fuente de entrada pues nos permiten un amperaje sumamente bajo de trabajo para la fuente me dirán de dónde recicle esta tarjeta esta tarjeta la recicle de una fuente como esta veamos esta fuente venía así aquí está pues yo la recicle de aquí y el fabricante me dice que son 5 voltios de salida no se logra enfocar muy bien ahí pero dice 5 voltios de salida 3.5 amperios y como pudieron ver con 5 voltios 3 amperios el foco ilumina y eso nos permite que el celular el celular se cargue de forma rápida en estos teléfonos que tengo aquí promedio para cargarse se llevan a lo mucho una hora 20 minutos una hora 30 minutos cuando está totalmente descargado caso contrario con uno de estos que se llevaría más de 8 horas para poder cargar tenemos otro tema bastante delicado por aquí tengo un cargador que dice que de 6 amperios su salida este que está aquí este lo conseguí para ver si era eficiente y si funcionaba pero saben solo cargó como 20 minutos y boom se quemó ya no funcionó dice que es de 6 amperios la verdad todavía no lo he desarmado para ver que falla tiene pero pues decía que era bueno 6 amperios y pues la verdad no dio resultado así que amigos si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo